Gracias, hola. ¿Cómo estás, Jimena? Feliz, de verdad, muy emocionada, muy agradecida, terminando el año de verdad con salud, que es lo que más esperaba hace un año, cuando hicimos Buscando a Frida, que me dio COVID dos veces, y que fue algo pesado estar trabajando con COVID. Oye, ¿siento tus villanías en esta novela? Ah, y ahora arrancando de villana, por primera vez en 18 años, también disfrutando un personaje nuevo que me tiene encantada, muy distinto a lo que hice el año pasado, y ahora, al parecer, si Dios quiere y todo sale bien, el próximo año veremos otro proyecto con Telemundo, muy distinto también. Entonces, ¿qué les puedo decir? Agradecida con el público, con la prensa, con Dios, con la salud, con mis defensas, de que hayan aguantado vara, de estar trabajando y estar pasando por la enfermedad dos veces. ¿Alguna secuela te ha quedado, Jumena, sobre todo? Porque sabemos que es una enfermedad que se dan las secuelas, pero ¿pueden presentarse en el momento o mucho tiempo después? A mí se me presentaron inmediatamente, y fue la pérdida de memoria y la pérdida de concentración. ¿El pelo? El pelo no tanto, la verdad, pero al menos que no me haya dado cuenta. Es muy duro, es muy duro porque de pronto todo es de memoria, y yo tenía, o consideraba que tenía una extraordinaria memoria, yo me podía aprender un casting en cinco minutos. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta que te tienes que sentar tres horas en lugar de cinco minutos para aprenderte un pedacito de este tamaño, dices, Dios mío, ¿qué me está pasando? O cuando alguien te está contando algo y de pronto te vas y dices otra vez, ¿pero qué dijiste? Y la gente se lo toma hasta personal, y le dices, no te lo tomes personal, te lo juro, es algo me está pasando. Es muy fuerte. La gente, estoy segura que algunos que me van a escuchar en casa y me van a ver, van a decir, me pasa, o me pasó. Entonces, es duro, pero hay ejercicios. No dejen, traten de memorizar poesía, de memorizar otras canciones. La memoria es un músculo dentro de todo. Entonces, hay que ejercitarla. Si eso es lo que afectó, es ejercicio mental. Oye, Jimena, lo desconozco, pero has probado suerte en Hollywood. Me interesa saber eso. La verdad, no. Yo estudié en Los Ángeles como ocho meses con uno de los mejores coaches en Hollywood, se llama Howard Fine, y justo cuando ya estaba como, dije, ok, me voy a quedar un ratito, me hablaron para un proyecto muy importante acá y me regresé. Entonces, mucha gente me dice, pero ¿por qué no te vas? Y les digo, es que he tenido la fortuna de que cuando estoy terminando algo acá, de pronto ya digo, ok, voy a tratar de irme para allá. Me sale un proyecto padrísimo aquí y me quedo. Pero creo que tienes el potencial, Jimena, de un artista internacional. Ay, muchas gracias. Yo creo que, mira, no lo tiro, no está descartado, por supuesto que no. Y creo que ahorita, sobre todo los latinos, tenemos este dinamismo de irnos donde se nos dé la gana, se nos abren las puertas. Tengo compañeros que se ven en China la pierde verlos triunfar en películas, en series, en todo, que digo, por Dios, si ellos pueden, claro que todos podemos. Entonces, no lo tiro. En esta parte de amigos y de compañeros de trabajo, está fuerte el rumor de la preparación de Sandra Echeverría y Leonardo de Los Ángeles, porque tienes que compartir. Ay, no, la verdad es que no soy íntima de ninguno de los dos, ni lo sabía. Entonces, no te puedo opinar porque no sé nada. ¿Y en esa área cómo estás tú? En el área del corazón. Ah, pues es lo que yo les decía. En el área del corazón apenas estoy empezando a salir con aquí, el galán que vieron por aquí. O sea, ya se me escapó. Ah, bueno, allá atrás está, agárrenlo. ¿Así? Agárrenlo para que después lo comprometa. Ven para mi cara. Ay, sí, sí, sí. Tú dime cómo se llama y lo llaman. ¿Verdad? ¿Así? Ay, no, es un beso rosa. Pues yo sí. Me va a matar. No, es un gran DJ, se llama Humberto Filizola, acaba de sacar un super track, pero es muy, ¿cómo se dice? Disimulado, reservado. Ven para acá. Oye, pero qué. Vente, les estoy diciendo que te expongan. ¿Cómo te sientes de estar con esta mujer? No, pues feliz, feliz. Es que les vale que la cuide. Claro. Súper talentosísima y guapísima. Ay, igual. Oye, ¿qué fue lo que más te cautivó, obviamente, de ella? Pues todo, la verdad es que todo. Me trae loco. ¿Ya vieron? Qué difícil, lo tenían que llamar. Oye, pues qué padre que vivan esta parte del amor y esta etapa tan bonita. La verdad, sí, son poquitos meses, pero la verdad estamos felices. ¿Nos podrían dejar un besito para... No, ¿cómo todavía me va a despintar mi boca? No, es el cachetito, aunque sea. No, 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 espérense para eso, espérense. Y el otro se lo está... Ya se está saludando la madre. Y ya está, ok, ok. No, no, espérense para eso que yo les doy la exclusiva. Ah, correcto. Y después, si no, si se porta mal, se me va a olvidar por el COVID. Ah, sí, sí, es verdad. Y se les olvide. Muchas felicidades, qué lindo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí. ¡La chiqui... Me atravesé, perdón. Perdón. No, no. No, no. No.